Determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 0, menos 3, menos 2, menos 5 y 0, menos 7 ¡Hey! ¿Qué tal mis pequeños torres de sojero? Les habla Taxa en el canal de Canfana y como realizamos el programa número 24 nos dice que vamos a sacar la ecuación general de nuestra circunferencia recordemos la forma de nuestra ecuación general es x cuadrada más y cuadrada más ax más by más c y esto es igual a 0 Ok, esta es la fórmula general de nuestra circunferencia ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Y nos va a decir que la encontremos cuando este círculo que se forme va a pasar por estos tres puntos Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es simple, sencillo y fácil sustituir estos puntos en esta ecuación general ¿Ok? Entonces, este recuerden que es x, este recuerden que es x x, y Aquí como que no lo pongo para que sea mejor, ¿no? Más bonito Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir estos x, este 0 Todos los lugares en donde aparezca x de aquí le vamos a poner un 0 Todos los lugares en donde aparezca y aquí le vamos a poner un menos 3 Entonces, va a ser 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado Más a que va a estar multiplicando a 0 Más b que va a estar multiplicando a menos 3 Más c igual a 0 ¿Ok? Y lo que vamos a hacer aquí es también hacer esta de una vez ya Para que, ya que estamos ahí, ¿no? Ahora sí que sin números La neta Entonces Sustituimos Menos 2 al cuadrado más Menos 5 al cuadrado más A que va a estar multiplicando a menos 2 Más b que va a estar multiplicando a menos 5 Más c Esto es igual a 0 ¿Ok? Por último, vamos a sustituir los puntos 0, menos 7 0 que está elevado al cuadrado Más menos 7 que está elevado al cuadrado Más Lo siento, lo siento A que va a estar multiplicando a menos 7 Más B que va a estar multiplicando a menos 7 Este es 0, perdón Este es ax Recuerdenlo, ax Este es 0 Entonces, en este caso, este sería 0 A que va a estar multiplicando a 0 Más b que va a estar multiplicando a menos 7 Más c igual a 0 Simplificamos 0 al cuadrado es 0 Menos 3 al cuadrado, es 9 positivo Esto no parece 9 Vamos a hacerlo con los colores, ¿verdad? Orientando los colores 9 Más A por 0 es 0 Más por menos es menos Menos 3 por menos b Menos 3b Más c Esto es igual a 0 Perfecto Simplificamos esta 2 al cuadrado Con colores, con colores Para que vean cuál es cuál Al cuadrado 2 al cuadrado es 4 Menos 5 al cuadrado es 25 Más Más por menos es menos 2 por a es 2a Más por menos es menos 5 por b es 5b Más c Y esto es igual a 0 Por último, simplificamos esta 0 al cuadrado es 0 Menos 7 al cuadrado es 49 Más A por 0 es 0 Más por menos es menos 7 por b es menos 7b Más C Igual a 0 Ok Entonces Lo que vamos a hacer Aquí hacer es simplificar Estas expresiones Nada, simplemente vamos a simplificarlas Mediante Simplificación de términos semejantes Este no tiene términos semejantes Con que simplificar Este sí 25 más 4 Es 29, ¿verdad? Lo que vamos a hacer aquí es resolver este sistema de ecuaciones de 3 por 3 Muy bien, muy bien Lo que podemos hacer aquí de una manera muy, muy, muy rápida, muy fácil Despejar este término independiente de todas nuestras ecuaciones Entonces Este 9 Está sumando Pasa restando del otro lado Este menos 29 Que diga que este 29 está sumando Pasa restando de este lado Ok Este 49 Este 49 Está sumando Pasa restando de este lado Como pueden darse cuenta Ya tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3 3 incógnitas 3 ecuaciones Podemos resolver este sistema de ecuaciones con el método de Gauss Con el método de Gauss-Jordan O por el método de Kramp Pero Podemos aislar también estas dos ecuaciones Debido a que son dos ecuaciones con dos incógnitas Ya que ninguna de ellas posee A Voy a ver Se está grabando Si no se ha desenfocado Está grabando Y no se ha desenfocado Perfecto Entonces vamos a resolver estos sistemas de ecuaciones de 2 por 2 Ahorita esta ecuación la vamos a aislar ¿Vale? Pues resolvemos este sistema de ecuaciones de 2 por 2 Mediante cualquiera de los métodos convencionales Vamos a hacerlo por el siguiente método Menos 3b más c igual a menos 9 Menos 7b más c igual a menos 9 Menos 49, perdón Menos 40.000 Perfecto Lo que podemos hacer aquí es multiplicar cualquiera de estas dos expresiones Por una cantidad tal que al momento de simplificarse puedan eliminarse entre sí Lo que yo voy a hacer es multiplicar por un menos 1 toda esta ecuación Para que al reescribirla quede de la siguiente manera Ah, y no Borré la otra ecuación Esperen, esperen Sé que la tengo por aquí Sé que la tengo por aquí Es Menos 2a Menos 1 Más c igual a menos 29 Ahí está nuestra otra ecuación Entonces Entonces, multiplicamos solo por esto menos 1 Y quedaría de la siguiente manera Menos 3b más c igual a menos 9 Menos por menos es más 7b Más por menos es menos Menos por menos es más Y esto es 49 Ok Podemos hacer esta simplificación de ecuaciones Mediante una suma normal de términos algebraicos Entonces 7b menos 3b es 4b Este con este se va 49 menos 9 es 40 Por último despejamos nuestra b B es igual a 40 entre 4 Y 40 entre 4 es igual a 10 Entonces ya tenemos nuestro valor de b Esto es igual a 10 Perfecto Lo podemos sustituir en esta ecuación Ay, otra vez la borré ¿Por qué? Bueno, bueno Ahorita nos preocupamos por eso Esta b la vamos a sustituir aquí Entonces va a ser menos 3 Vamos a ir colocando a 10 Más c Esto es igual a menos 9 Más por menos es menos 3 por 10 es 30 Más c igual a menos 9 C es igual a Este menos está restando Paso sumando del otro lado Entonces Más 30 30 menos 9 Esto es igual a 21, ¿verdad? 21 Entonces También tenemos que c Va a ser igual a 21 Y por último Cualquiera de estas dos incógnitas Lo vamos a sustituir en la ecuación que tiene la A Que no está escrita Pero la volvemos a sacar No importa, no importa Nos dice que es Era Esta, ¿verdad? Nos dice que es 2 al cuadrado Menos 2 al cuadrado Menos 2 al cuadrado más Menos 5 al cuadrado más A que va a estar multiplicando a menos 2 Más B que va a estar multiplicando a menos 5 Más C igual a 0 Esto ya lo voy a borrar Ya no nos sirven estas ecuaciones Entonces Menos 2 al cuadrado es 4 Más 25 al cuadrado 25 Menos 2A Menos 5B Más C Igual a 0 Simplificamos 29 Menos 2A Menos 5B Más C Igual a 0 Ese 29 está sumando Pasa restando a este lado Menos 2A Menos 5B Más C Igual a menos 29 ¿Verdad? Ahora bien Sustituimos estos valores En esta ecuación Menos 2A No sabemos cuánto vale A Menos 5 Que va a estar multiplicando a B Que es 10 Más C Que es 21 Y esto es igual a menos 29 Entonces Menos 2A Quedaría como menos 2A solamente Más por menos es menos 5 por 10 Es 50 Menos 50 Más 21 Igual a menos 29 50 Menos 50 más 21 Tenemos Menos 50 más 21 Es menos 29 ¿Verdad? Esto es igual a menos 29 Seguimos resolviendo esta ecuación Nos va a decir que Menos 2A Este menos 29 Está restando Pasa sumando el otro lado Menos 29 Más 29 Este menos 2A Quedaría como Menos 29 más 29 Es 0 Y por último Vamos a despejar nuestra A Este menos 2 está multiplicando Pasa dividiendo de este lado ¿Verdad? 0 entre 2 Esto es igual a 0 Y A es igual a 0 Aquí algo muy importante Jóvenes 0 entre 2 es 0 Sin embargo Si tuviéramos Menos 2 entre 0 Esto es indeterminado Entonces Esta cantidad Si puede ser 0 entre 2 es 0 Ok Entonces B vale 10 C vale 21 A vale 0 Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Jóvenes Esta ecuación general Vamos a sustituir Nuestros valores De A B Y C Entonces Sustituimos X cuadrada Más Y cuadrada Más A Que va a ser 0 X Más B Que va a ser 10 Y Más C Que va a ser 21 ¿Verdad? Esto es igual a 0 Entonces Va a ser X cuadrada Más Y cuadrada 0 por X Es 0 10 por Y Es 10Y Más 21 Igual a 0 Ahora tengo una duda aquí No sé si está escrita de esta manera La ecuación O está escrita de esta manera La ecuación es De todas están igualadas a 0 ¿Ah sí? Sí Bueno están todas igualadas a 0 Pero también como dato general Puede ser escrita de esta manera Entonces La respuesta de la guía Sería esta Como pudieron haberse dado cuenta En este caso No tuvimos que utilizar Ninguno de estos métodos Afortunadamente Ya que teníamos Dos ecuaciones Que no contaban Con la incógnita de A Pero si hubiéramos tenido Tres ecuaciones Con tres incógnitas Las tres Hubiéramos tenido que usar Uno de estos tres métodos Así que Nos vemos en el próximo video